Y vamos a organizar esos eventos con la parte ejecutiva de Hogares Crea para venir aquí y hacer un día deportivo con ustedes, tanto aquí como en La Vega y en los Hogares Crea también de la capital. Nosotros estamos a la disposición, a la colaboración de venir a traerle eso a ustedes para que ustedes también formen parte del proyecto y se integren a hacer un deporte y así tener un ambiente más sano en lo que son los valores, que eso es lo que nosotros transmitimos como Instituto Nacional de Educación Física. Construirle su cancha aquí para que puedan jugar baloncesto, puedan jugar voleibol y también puedan jugar fútbol porque a partir de hoy van a tener la portería de fútbol aunque la cancha no esté fecha.